perfecto ya estoy por aquí oh no vale uy vale 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 La mujer que combatía contra gallinas El videojuego Buah, pues A mí en mi primera partida me mató Las gallinas, tío Más de una vez, de hecho Suena triste, pero ocurrió Mira, mira la cámara Pero claro, no tengo la cámara Buah, a ver Iba con poco equipo ¿Cómo? Se hizo un fuerte ¿Puedes hacerte fuerte? ¿Y todo eso? Ay, mierda, me he pillado Corre No, mierda Mierda Adiós Jueguito No lo sé Pero me parece mucho esto, tío O sea, mola un cojón y medio Que te puedas hacer eso Si te lo puedes hacer realmente, ¿sabes? Quiero decir Hijo puta Dice, estoy mal Ahora mismo No Hijo puta Ahora he endiñado Que no dice No habla antes de tiempo Lobo No hables tú antes de tiempo Vale Toma Nervo 45 Vale Rocket ¿Tú te acuerdas cuál es el...? Ah, bueno, no Tú te lo pasaste Y lo mandaste a la mierda Es verdad Tú no lo sabes Luego lo busqué en internet Lo siento, mis dios No me quedó otra ¿A qué ha venido eso? Lo siento, mis dios Sabía que habíamos hablado Me amenazó Le caes fatal a la vaga Eh, a ver El nivel máximo de objetos No sé si 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 es 99 O 55 O 70 O así era 55 Vale Es que voy a Voy a subir hasta el nivel máximo de objetos Para empezar la campaña Vale, te estoy escuchando por la tele He venido a avisarte de que colaboro con el magistrado del hogar y con su empleado Agapio Para acabar con ellos Pero para ello necesito saber lo que tú sabes No te convienes hacer lo que yo sé Créeme Dímelo Nerites Se llama Nerites No No es posible Voy a acabar con esto de una vez Tengo que reunirme con los contactos de Agapio Vale Por eso me estoy haciendo Todas las islas Me estoy haciendo todas las islas antes O sea, no he ido ni siquiera aquí O sea, he ido pero Pero me he ido Automáticamente cuando me dejaron Disfruta de tu mar que tú te quedas con tu desierto, ¿no? Efectivamente A ver, yo después de este Si no sale el Valhalla antes Voy a pasarme el origen también De hecho, a ver Cuando salga el Valhalla Haré Me pasaré la campaña al Valhalla 17 de noviembre A ver, aún falta un cojón y medio Para noviembre Tío Te da tiempo ahí Te da tiempo al Origin A ver, tú ten en cuenta Que me voy a hacer el 100% Y voy a hacer Todo Esparta O sea, no voy a ir a Historia Voy a hacer 100 La historia ya me la pensé en su día Bueno, Miguel Pero ya te digo La campaña me lo parece ¿Por qué no enseñas tu cámara? Porque si esto es una cosa Es de noche Y para que se vea una mierda Pues no la pongo directamente Porque se va a ver como el culo Por las noches Nunca pongo la cámara ¿Seguro que no te han seguido? No me han podido seguir Me aseguré de ello ¿No has dejado rastro? Nada de nada Malacamientes Los has traído hasta mí ¿A quiénes? A la daga Su corrupción, su alcance Son infinitos Están vigilando el naufragio Y estoy segura De que te estarán vigilando a ti ¿Cómo acabaste implicada en todo esto? El barco de mi amo fue el que atacó al de la daga Pero él y muchos de sus hombres perecieron en la batalla Nada más tengo, la verdad Conseguiré lo que hay allí abajo Gracias ¿Hay algo más que debas saber antes de marcharte? Debes de conocer muy bien a Agapio Podría contarte muchas cosas de Agapio Pero te diré lo único que importa Es un buen hombre Valora la confianza por encima de todo Vale ¿De los sofás? ¿El 2 dices o el 1? El 1 me lo pasé ya en su día Y está todo subido ya en Youtube DLC incluido Vale Vale El 2 Si me lo compras Y ahora mismo Todo lo que me estoy comprando Jugando Son cosas del plus Y del now ¿De los sofás? 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 No tengo espacio, espérate a que me pasen algunos juegos. Pues no me acuerdo. La verdad, relativamente poco si comparas con juegos del mismo año. No tengo espacio. No tengo espacio. ¿Qué es este juego? Assassin's Creed. Odyssey. 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 件事情. Odyssey. 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 Raptor. Ah, bueno, sí Guarda Dios la maría Ese es que porque hay alguno Ahí está Eso, mierda Oh 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 Vivo Bueno Ahí Da igual Ha dicho Que vivaba yo O sea Se le perdona Cualquier falta Haremos un ejército De aquí a Cuatro años y medio Ya no eres tú Oh, tío Está feo Me has roto la ilusión La ilusión Me has roto las ilusiones Y todo Eso está feo Ahora tendré que hacer un directo Toda la noche y toda la mañana La cosa del saber Así me gusta Mira, aquí tenemos Un oso contándole historias A otro oso Mientras se estira ¿Sabes que me saltó el copy? Con lo cual Me va a saltar el copy ahora ¿Sabes que por lo visto Salta el copy Con esta intro? Claro, en Twitch no Pero en YouTube sí En un torneo en Minecraft ¿Cómo se hace un torneo en Minecraft? ¿Cómo se hace un torneo en Minecraft? ¿Torneo de qué? ¿Quién construye más rápido? Perdón Perdón ¿Qué has averiguado de mi hermano? ¿Qué has averiguado de mi hermano? ¿Está vivo? ¿Es el martín pescador? Lo siento Agapio Nerites es el martín pescador Está al frente de la daga Nerites siempre se metía en problemas ¿Has dicho el templo de Aquiles en estilos? Bueno es saberlo Agapio ¡Alto esclavo! ¡Alto esclavo! ¡Guardias! ¡Guardias! No Ese hombre se ganó hace tiempo Su libertad Gracias a ti Hemos desenmascarado a la daga Y ahora o vea Quizá logres sobrevivir Y... ¿Qué querés que te diga? Aunque me temo Que no va a ser tan sencillo Como atacar estiros El martín pescador Lleva décadas oculto Esto no va a acabar aquí Quedarán cosas por hacer Ayúdame Ayuda a Eubea Veré que puedo hacer Bien Bien Llevaré una unidad reducida Al muelle del contrabandista de estilos Reúnete allí conmigo Y juntos aplastaremos a la daga Vale El peti rojo Y el martín pescador La madre que me parió ¿Esto dónde es? ¿Qué hay otro islote? ¿Hay otro islote Y me acabo de enterar? ¿De dónde mierda es? De islote en islote Y tiro porque me toca Islote No, espérate Pues sí Bro, no, tío ¿Cómo se llama El streamer La cueva del lobo? Pues La cueva de lobo No, del lobo Por cierto Pues La cueva de lobo Si es la cueva De lobo Juan Fernández No se va a llamar La verdad Las cosas como son Ay, perdón Ay, perdón Perro ¿Por qué haces perro? ¿Cómo te llamas? Pero si te lo estoy diciendo Ya A la decima octava vez Ah, coño Vale Lobo Filo de puta Ahora se lo entiendo Me ha faltado eso Ay, hijo Ay, hijo Eh Voy a guardar por aquí Va a ser más práctico Muchas gracias, tío Pues muy bien Tengo que guardarte Todo esto Lobo ¿Qué pasa conmigo? Lobo es majo Lobo es vida Lobo es amor Hombre, tanto como amor Sí Los del origin Concretamente Tienes novia No tengo tiempo Ni siquiera para Ni para Amigos Como digo yo Sí Solamente hay chicas En mi barco Solo hay chicas Y un hombre Porque no me dejan quitarlo ¿Qué harías si te hostea Rubius? Comerle la pop Pero es muy fuerte O sea De esto que digan Buah, tío Bien hecho Y yo Es que me he currado El hosteo Te imaginas Ahora Ahora de repente Ahí por toda la cara Buah, pa ti Buah Pues mientras llego Voy A encender El carito O aire Porque Porque no tengo dinero Para el Valhalla O para el de Las of As 2 Pero como no pago Casa Sí tengo Para el aire Y no Está haciendo una Casilla Mira Si alguien Consigue Que Me hostee Alguien Tocho ¿Vale? Coño Perdón Voy a hostiar Sin querer Perdón ¿Qué tal Mirando el chat? Si Si conduces No No saques El móvil Pues Si te hosteo Yo ¿Qué pasa? Pues te mando A la mierda No Que tiene copy Tío Que tiene copy O sea Si me hostee Alguien Prefiero que sea Alguien Medialmente grande Para que Me sate El copy En el capítulo Pero al menos Pueda decir Buah Vaya Tres euros Me voy a ganar Tos guapos No quiero cambiarlo Porque me gusta ¿Y qué voy a poner si no? ¿Tú sabes lo que me costó Poner algo Que me gustase? Venga Trabajo de fin de curso Chicos Eh Ponerme En reacciones Los Los Eh Los Los Sonidos Que queréis Que ponga En Seguidores Beat Vamos Donaciones Eh Y demás Cosas ¿Vale? O sea En todo eso Ahora con permiso Voy a poner el puto aire Que tengo calor Lo curioso A ver Hijo de la gran puta Tú me pones música ¿Vale? En la gran mayoría de cosas Y Y Y la otra mitad de cosas Está todo en youtube Ya De hecho Cuando me dijiste Lo de Ubisoft ¿Vale? Está todo en youtube Y te di las gracias Solo que No lo hago en directo ¿Vale? Porque hacer un directo Solo para eso Me parece muy poco Y los directos Íntegros De Cosas medianamente Importantes